La Fiscalía de Jalisco dio a conocer detalles de una fiesta organizada por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pero esta fiesta la organizaron dentro del penal estatal de Puente Grande. El video de la fiesta fue difundido anoche por Milenio Televisión. La Fiscalía de Jalisco precisó que esta celebración fue en junio de 2013 y autorizada por quien entonces era el jefe de custodios, quien por otras razones meses después fue despedido. Este video que ha sido circulado desde el día de ayer por la noche era desconocido por las autoridades estatales. Según las investigaciones, el festejo fue organizado por José Luis Gutiérrez Valencia, alias Don Chelo. Miembro del cártel Jalisco Nueva Generación y suegro de Rubén Oseguera, el Menchito, hijo del líder de esa organización. Se puede determinar que este video corresponde a hechos ocurridos en el mes de junio del año 2013 en el penal estatal de Puente Grande, en el reclusorio preventivo, en el área común de visitas. En el video se puede ver a Don Chelo rodeado de hombres que visten camisas tipo polo y que le brindan seguridad. Atrás se observan los reos que disfrutan del concierto de los buchones de Culiacán. En varios momentos cantan al lado de Don Chelo las canciones que él quiere. Se llevó a cabo un evento en el interior de la Comisaría de Prisión Preventiva con motivo del Día del Padre. Y así, asimismo, para conmemorar un aniversario luctuoso de uno de los hijos del interno Gutiérrez Valencia. Entre cada tema, la agrupación se dirige a los internos. En un fragmento del video, Don Chelo habla hacia los otros reos invitados al festejo. Este hombre lloró, yo creo que se va a llorar. Si lo tengo y lo que se me diga, nadie se sale, nadie está en la fiesta. Yo aquí hago lo que yo quiero. Perdón, el gobierno, yo le respeto, le respeto. Ustedes respetan a mí, siempre es lo mío. Según la Fiscalía Estatal, dicha fiesta se realizó con permiso de Enrique Huerta Balcázar, quien era jefe de custodios, aunque en las imágenes no se les aprecia. Esto se dio con el permiso del jefe de custodios de este penal estatal. En ese momento, el jefe de custodios Enrique Huerta Balcázar, mismo que fue dado de baja por diversas irregularidades el 21 de noviembre del año 2013. Para toda la jefe de Penal Frente, arriba de la delincuencia. ¿Qué tal? Arriba la delincuencia es el grito de los del grupo. Por cierto, esto ocurrió, dicen, en 2003.